hola bienvenido nuevamente a nuestro canal el poder del cupón mi nombre es fátima y el día de hoy te estaré enseñando cómo me estuvo quedando toda esta compra totalmente gratis recuerden estas ofertas comenzaron el 4 de abril y terminan el 10 de abril así que sigan viendo estuve realizando la oferta los cover que esta semana está en oferta gasta 18 te regresan 6 de extra para el límite de uno por tarjeta también estuve haciendo la oferta de los maybelline esta semana son de promoción compras 12 regresan 5 de extra para el límite de uno por tarjeta así que estoy llegando estas sombras y también estoy haciendo la oferta de los l'oreal cosméticos esta semana está gastas 12 te regresan 4 de extra para el límite de uno por tarjeta también estoy realizando la oferta de los l'oreal facial que esta semana están gastas 30 te regresan 10 de extra para el límite de uno por tarjeta así que estuve adquiriendo este ser un que tiene un precio de 32 49 en mi tienda aquí les muestro cómo me estuvo quedando la compra un l'oreal revista live cero de 32 49 2 maybelline de 4 59 and en total de 9 18 2 3 cover de 6 59 and en total de 19 77 un l'oreal infalible de 13 99 and en total de todo el 75 43 aquí les muestro los cupones que estuve ocupando estuve ocupando dos cupones de 5 en 15 de l'oreal facial care 52 2 cupones de 5 dólares para l'oreal revista live cero de la máquina roja 3 dólares en l'oreal facial que el cosmético que les jugando la máquina roja la semana pasada 7 en 35 de cosméticos 3 en selectos cover que les estudiando la máquina roja la semana pasada 2 de l'oreal cosméticos impreso 2 de l'oreal cosmético digital ya que me estuvo aplicando también el de 6 dólares en dos cupones de 3 dólares de cover 3 dólares de cover que el impreso 3 dólares en l'oreal cosmético que me estudiando la máquina roja esa semana y un cupón de 2 dólares que es para pintaguñas pero eso me estuvo aplicando con los productos maybelline dándome un total de 51 en cupones a los 75 43 le quito 51 me toca pagar 24 43 pero me regresan 5 de maybelline 6 de cover 4 de l'oreal cosmético 10 de l'oreal facial care dándome total de 25 en extra para pero aparte espero recibir 6 del club de la belleza no me total de 31 en recompensa quedándome totalmente gratis y con una ganancia de 657 es que el cupón de 2 dólares digital que tenía el de 2 el de 3 dólares en l'oreal cosméticos o facial care el de 3 en l'oreal cosméticos de esta semana de 7 en 35 para cosméticos el de 3 de cover que es de la semana pasada los dos cupones de 5 en 15 de l'oreal facial care los dos cupones de l'oreal revista live 0 aquí está el cupón de 2 dólares que me estuvo aplicando en los maybelline el de 2 dólares que estuve imprimiendo el de 3 dólares de los cover que estuve imprimiendo y dos cupones de periódico de 3 dólares de los cover girls como pueden ver aquí son mis recibos a los productos maybelline nuestros cover de l'oreal infalible y el serum de l'oreal como pueden ver todos los cupones me pasaron súper bien estuve rolando 24 25 dólares de exceso devaluando el de 5 ya que yo esperaba que no se me metiera este de 2 porque no era para no era para los productos maybelline pero se me estuvo aplicando aquí está el extra batería de dólares de l'oreal facial care el de 6 dólares de los cover ver el de 5 de maybelline y el de 4 de l'oreal cosmético él también está realizando la oferta de los negocios esta semana están en promoción compras uno el otro queda gratis esos tienen un precio de 5.79 emitiendo este límite de uno por tarjeta también estoy realizando la compra de los poporax esta semana están compras 2 te realizan 4 de extra para el límite de uno por tarjeta en este caso estuve adquiriendo 3 también estoy adquiriendo los clear o el semana están compras 2 te regresan 4 de extra para el límite de uno por tarjeta aquí les muestro como estuvo quedando esta compra de todos en el gol pago 1 a 5 79 ya que el otro está gratis 3 poporax y de 250 me da un total de 750 y los dos créditos tienen un precio de 8 49 en los dos me da un total de 16 98 un total de todo de 30 27 estoy ocupando un poco manufacturero para los l'oreal me sube cantando 7 99 se me estuvo aplicando el poco digital de 7 99 se me estuvo descontando 250 porque tenía un cupón para los paparazzi compras dos te regalan uno es un dólar para los nuevos digitales de la máquina roja y un dólar para los paparazzi dandome total de 20 48 en cupones a los 30 27 le quitó 20 48 me toca pagar 9 79 pero me regresan dos dólares por los nuevos cuatro por los paparazzi y cuatro por los que le dan un total de 10 en recompensa quedándome totalmente gratis es el cupón de un dólar que tenía por el nodo el de un dólar para los paparazzi el de con platos y uno gratis de los paparazzi el bogo del clero y el otro bogo del crédito como pueden ver aquí está mi recibo pesados el nuevo grupo para así los creyentes todos los pueden pasaron perfectamente estoy arreglando 4 de extra para estoy pagando 579 pero me regresaron cuatro por los creyentes cuatro por los paparazzi y dos de los esnudo también estuve realizando la oferta de los colgantes esta semana están en promoción compras 3 te regresan 5 de extra para límite de dos por tarjeta así que estoy haciendo la promoción dos veces éstas tienen un precio de 4 29 en mi tienda también estuve realizando la oferta de las de las crees y los oral bits de semana están en promoción a 3 99 compras 3 te regresan 5 de extra para límite de dos por tarjeta así que estuve requiriendo unos cepillos y también una pasta aquí les muestro cómo me estuvo quedando todo 6 colgantes de 4 29 me da un total de 25 75 74 5 horas vi de 3 99 me un total de 19 95 y una crees de 3 99 dándome en total por todo de 49 68 estuve ocupando un cupón digital de 6 de 6 dólares de descuento en 4 crees un dólar en colgate digital un dólar en colgate impreso dos dólares en oral vi digital cuatro cupones de un dólar para colgate 5 en 25 de colgate 5 en 20 de crees y el de cuatro dólares que nos estuvo dando el semana pasada la máquina roja dándome un total de 28 en cupones a los 49 68 le quitó 28 me toca pagar 21 68 pero me regresa 10 de las colgantes y 10 de las crees ya que estuve haciendo la promoción dos veces de ambas dándome un total de 20 reencompensas quedándome todo por 1 68 pero aparte y bota me regresó 5 dólares por los cepillos oral vi haciendo mi compra gratis con una ganancia de 3 32 que se ocupan de un dólar digital que estoy ocupando el de 4 que nos estuvo dando semana pasada la máquina roja el de 5 en 25 de colgate de 6 de crees el de 5 en 20 en crees el de 2 digital de la de oral vi el de un dólar impreso de colgate y los 4 de un dólar para las colgate como pueden ver aquí son mis recibos el producto crees ahora al vi están todas las colgantes todos los cupones me pasaron perfectamente estuve rolando 20 de extra más estuve pagando 168 pero me regresaron 10 por la porbe hecho dos veces la oferta de colgate y 10 por ver hecho dos veces la oferta de las crees también estuve adquiriendo el famoso babo esta semana está en promoción compras uno el segundo gratis compras dos está regresando te extra va el límite de uno por tarjeta estuve adquiriendo dos y como dos eran regalados se suponía que iba a pagar 29 98 pero como tenía el cupón compras dos te regalan uno él me estuvo cubriendo uno entonces me tocó pagar sólo 10 99 pero me regresaron dos de extra para quedándome 9 no a 8 99 o 225 cada uno que me parece perfectamente ese cupón que yo tenía de compras todos te regalan uno y aquí está mi recibo donde estuve pagando los vamos como pueden ver estuve estuve rolando 10 de extra para sólo pagando 29 centavos y me regresan los dos dólares aquí les muestro con esto buscando ya toda la compra junta los loreal revitalize de 32 49 los dos maybel y 19 18 los tres cover los 19 77 el loréal infalible 13 99 los tres papás y 750 los dos pero 16 98 los dos es nuevo pague 15 79 26 colgate 25 74 25 oral b 19 95 la crees 3 99 y los cuatro babos 21 98 dando un total por todo de 177.36 aquí están todos los cupones que ya les enseñé anteriormente que estuve ocupando en todos me daba un total de 110.47 en cupones a los 177 36 le quito 110 47 de cupones me toca pagar 66 89 pero me regresan 5 de maybel 6 de cover gear 4 de loréal cosmético 10 de loréal facial care 10 de colgate 10 de crees 2 de los snuggles 4 de los paparazzi 4 de los clay roll 2 del babo y 9 de la belleza no me total de 6 de 66 de extra va aparte y vota me regresó 5 dándome en total de 71 en recompensa quedándome totalmente gratis con una ganancia de 4 11 muchas gracias por ver nuestros vídeos espero este vídeo y que ha sido de ayuda y si no estás suscrito no olvides suscribirte dejarnos un dedito arriba si este vídeo fue de tu agrado nos vemos en la próxima bye